Buenas, buenas, ven a un nuevo video en mi canal, yo soy Acuar y seguimos con el gameplay de la moto de mi hermano que me está por romper los huevos justo ahora. Seguimos en un nuevo gameplay de Metro Last Light, así es, en el capítulo anterior arrancamos nuevamente con la historia de Artyom después de todo el quilombo del Metro 2033 y continuamos acá, nos capturaron y estamos intentando escapar de una especie de campo de concentración nazi junto con un pelado comunista que nos encontramos y nos está ayudando, básicamente, así que vamos a tratar de ir lo más calladitos y sin joder a nadie para que no se nos escuche y nos caigan matando. Y esta arma, si no me equivoco, está silenciada. Ah, perfecto, y este tipo es bien ninja también, así que. Esto nos va a facilitar mucho todo. Basically. Ahora por acá hay una escalera que vamos a utilizar nosotros. Toma por culo. ¿Qué está esperando? A que yo haga todo el laburo, ¿no? Forro. ¿Cómo era para seleccionar los putos cuchillos? Toma por culo. Vale. Ahí está mi puto cuchillo. Perdí un cuchillo. Acá está. WTF. Como mierda voló está ahí, ¿no? Ahí está. El cuchillo era con la C. Entonces. No me acordaba como regular los cuchillos, pero me acuerdo. No me acuerdo que se pueden revolear. Vale. Ahora tenemos que cruzar al otro lado. Desactivando las luces. Yo no sé si nos dan un logro por desactivar todas las putas luces, pero yo lo hago igual. Soy... así. Seems like nada. Toma por culo vos y vos también. Liberamos a estos pibes y nos dan un logro. Así es. No puedo agarrar el arma, en serio. Ya los liberamos. No importa una mierda lo que tengas que decir, man. Perfecto. Ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Rage. Mi escape de la prisión nazi de poder ser titulada como el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Este... el nombre de este amigo es Pavel. Y lideró a la Recon. Recon es como el reconocimiento rojo. El equipo de reconocimiento rojo. Whipped out. No sé qué significa exactamente. Por los nazis. Como capturado por los nazis never. Nunca me han gustado mucho los comunistas, pero Pavel actúa como un verdadero héroe. No estoy muy seguro yo de eso. Vale. Ahora estamos como disfrazados. Así que no podemos... o al menos yo estoy disfrazado. Entonces como que no puedo hacerme el piola. La fortuna no sonríe. Han encontrado el búnker complejo legendario D6. La fortuna está diciendo que ellos supuestamente se merecen tener el D6. Que es el que nosotros encontramos junto con la orden de los espartanos. Y que debería... como que eso les pertenece. Le debería pertenecerle al Rage. Este... y que ahí hay un montón de armas y medicinas y un montón de cosas para sobrevivir por cientos de años. Lo cual es todo una puta mentira. Realmente. Hay ahora que tengo que salir corriendo. Por la gracia de Jesús. Mierda. Ya me cagaron a tiros. Eh loco, pero están matando a la mitad de las personas. Salta. ¿Por qué se me pone en cámara lenta esta mierda? O sea... No, vamos. Me están cagando a tiros. Arrastrate. Por la vida. Madre mía, Willy. Me cagaron a tiros. Me cagaron a tiros. No, hermano. Me metieron como tres balas en la espina, boludo. No puedo ni... no debería ni poder levantarme, o sea... Me gusta, porque el tipo es como que nos mata por boludo. Resiste, resiste. Solo un poco más. Claro. Yo no quiero matar. Están un poco más por culo. No nos pueden matar, ¿verdad? Escape limpio, dice. Excelente. Escape. Este, logramos lo imposible. Ahora tengo que informar a la orden que el oscuro se ha perdido. Lo que significa, este... Decirlo, o sea, que sería lo mismo que decir que he fracasado en mi misión. Pero ahora, cuando... Eh... He's down in the metro, como está abajo en el metro. Eh... No... No puedo... No estoy capacitado. No puedo, este... Encontrarlo solo. No tengo como encontrarlo solo. Tengo que, eh... Tengo que tratar de, este, acercarme a lo... A las estaciones... A las estaciones neutrales. Eh... Y después... Y de ahí apoyes. La orden... No puedo encontrarlo solo. No puedo encontrarlo solo. Eh... HQ es... No tengo idea. Bueno, es como que ahora tiene que tratar de llegar como sea hasta... Hasta Polis. Y que Pablo, eh... Supuestamente le va a enseñar el camino para lograrlo. Bueno, básicamente eso. Se le perdió el oscuro. El tipo no puede ir hasta Polis sin el oscuro. Porque entonces hay algo que decir que el tipo fracasó en su misión. Y, eh... Se le va a amar un tremendo kilómetro. Entonces lo que tiene que hacer es tratar de encontrar al oscuro antes de llegar a Polis. Porque todos sabemos que sigue en el metro. Y, nada. Este señor con el que estamos nos va a ayudar. Ah, en teoría. ¿Por qué me dice Chubak? Nunca entendí eso. Antes también me lo preguntaba cuando lo jugué en castellano. Después me voy a fijar como cambiar el... Como cambiar el idioma... A español. Para que se lo entiendan todos. O sea, yo lo pude explicar pero con mis palabras y eso es bastante... Pedorro, de todas formas. Vale. Dice que todavía estamos en las instalaciones del Rage. O sea, de los nazis. Y que él no conoce. Nunca estuvo en esos... En esos túneles. Así que está como un poco desorientado. Un espía. Atrápenlo. Ups. Creo que... Acaban de cagar a trompadas. Atención 2nd guard post. Check your sector of the tunnel. We caught a rat in the vents here. Stay sharp. There might be more. Vale. Roger. Checking map. Over. Van a salir a buscar porque puede ser que el tipo no esté solo. Lo cual es cierto. Así que tenemos que ocultarnos para que no nos vean. Descan outputs. Dodge que el bastante oberto de la Berkeley. Ex Understandably. Oro. Es grande figura. He no lo cuore, meiltroửé. En la parte más. En la luz de la pretty estate... No lo sé. Si es muy difícil de encontrarlos... Encontro. Dombré la puta... Semcara. oh shit what some kind of noise no what the fuck si me ven me van a cagar a tiros mal me cago en todo no queria cagar me a tiros una puta escopeta el tipo una puta escopeta vale estoy herido creo mierda eso es peligroso carajo que? sigue vivo pelotudo parece que no se si me curo o no voy a esperar un poco a ver si me curo si me curo solo o si esto va a seguir así porque esto significa que estoy al borde de morir los latidos estos son bastante pesados igual prefiero cuando ganan pistola que es vale igual tampoco tengo para curarla así que da igual mierda no lo carajo así que pesadiza estar jugando así todo el puto día loco era obvio que me van a reventar vale segundo intento vamos a tratar de que no nos vean esta altura ya es bastante difícil que no me vea nadie 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 todavía tenemos un reloj que acá hay una forma de ver el reloj bueno la cuestión es que el reloj cuando se prende en azul nos indica que somos visibles para los enemigos lo cual es muy útil hay que tener cuidado y acá hay que tener mucha paciencia porque tenemos que ir muy 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 de a poco me cago en la puta creo que me acabo de encerrar no 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 es buenísimo es buenísimo no 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 nop Mierda. Creo que acabo de alertar a uno. Puta madre. Tendría que haberlo matado rápido, me cago en la puta. Creo que tenía que tocar alguna palanca en ese cuarto de ahí. De todas formas todavía no está perdido esto. Voy a tener que tener un poquito más de cuidado, pero vamos a poder avanzar eventualmente. Solo tengo que tener paciencia. Este juego requiere mucha paciencia. Especialmente cuando jugás en modo difícil. Cuanto más difícil jugás tenés que tener mucha más paciencia y tratar de ser lo más putamente sigiloso. ¡Ahí estamos! ¡Excelente! Vamos a activar todas las luces posibles. Vamos a tomar por culo. No me acuerdo para dónde tengo que ir. No se me acuerdo si tengo que ir por ahí arriba. Y gracias a estos bugs de luz, puedo saber dónde están los enemigos sin tener que asomarme. Así que eso también está bastante bueno. Estoy bien. Sí. Vamos a cavar. ¿Qué pasa? Un claro. Y tú? Un claro. Y esc ponta. Daddy, no necesitas hetКções. Si me equivoco tengo que pasar por ahí. Puta madre, y estos como mierda llegan hasta acá arriba ahora. Y por qué ahora? Por qué? Tal vez puedo matar a este todavía sin que el otro me vea. A tomar por culo. Y vos también. A tomar por culo. No, ya me hirieron. Bueno, a tomar por culo. No, ya estoy heridísimo. Creo que ya me cargué a todos, pero ahora no veo una mierda. Abo la puta. ¿Qué es esto? Esta tiene mira, pero no me gusta. Creo que sí, ya acabé con todos. Alredo toca esto. No sé para qué sirve eso. A ver voy. No sé que voy a estar así hasta que se termine la puta misión. ¿Qué? ¿Qué? No te vale. 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 Bueno, ¡sí! Sí, perfecto. Y ahora sí. Nos vamos a meter por acá. Ufff. Estuvo difícil. Estuvio a punto de pasarla sin matar a nadie, pero tuve que matar a un señor. porque si no me iba a cagar a tiros. Una cagada, una cagada. Un amigo, dice. Dice, que me hubiese pasado si Abel no me hubiese ayudado, no me hubiese liberado, rojo, azul, amarillo, cuál es la diferencia. Se arriesgó, arriesgó su vida por mí, y eso es algo que no se ve muy seguido en el metro. No puedo simplemente dejarlo atrás, dice. Dice nuestro amigo Artyom. Básicamente, no podemos dejarlo morir, es decir, lo atraparon, pero él nos ayudó, así que nosotros vamos a devolverle el favor. O cagar a una piña. Maldita rata comunista. Bueno, tenemos que apurarnos antes de que lo maten. Vale, acabo de escuchar una conversación que la verdad no tengo ni puta idea de qué se trata. ¿Puedo pasar sin apagar esto? Esa es mi pregunta. Por ejemplo, solo... Apagando las luces y ya. ¿No? Esa creo que no se puede, ¿no? Excelente. No sé, estoy seguro de que si tenía que venir por este lado. Pero creo que sí, ¿no? No te disparas, hombre. No tomes nada. Pero por favor, no me matas. No me matas, por favor. Cállate, mierda. Perfecto. Hey. Estamos en alerta. Los intuosos todavía están por ahí. Manténganse atentos o alertas y no sé qué pija. Así que saben que andamos por acá. ¡Puta madre! O sea, yo pensé que ya con esto iba a ser suficiente, pero no. Tengo que seguir a ver si podemos... Estas no se pueden apagar. ¿Estas no se pueden apagar? Ah, pero no nos vio nadie. O sea... WTF. Vamos por acá, ¿verdad? No, eso hubiese sido demasiado fácil. Cachis en la mar. Este me parece que vamos a tener que... Hasta luego. Perfecto. Irigío. Estamos haciendo... Estoy tratando de hacerlo lo más rápido posible porque, como saben, estoy jugando en modo hardcore. Y... No puedo batallar demasiado porque me van a matar muy fácil. Entonces, para no correr tanto riesgo, simplemente voy a pasar los niveles lo más sigiloso que pueda. ¿Sí? No es una cuestión de cagón, pero sí. Porque hay que cuidar la vida. No tenemos demasiados recursos. Entonces... Es más fácil hacerlo así. Bueno... Tenemos que estar aquí. En gente de hacernos hemos podido movilizarEn readingsinken. En sus ale monitoreos es un hijo muy ..! Para colmo, no tengo ni puta idea para dónde tengo que ir, porque tengo todo desactivado. Entonces es como... Vale. ¿Qué hago ahora? ¿Será por acá? No lo sé, estoy perdidísimo ahora mismo Podría intentar usar la brújula, ¿no? Para ver si es por acá Si este no estaba solo me hubiese reventado Qué raro, no encontrar ningún documento Este lo malo que tiene de ir a saco Así es que por ahí no encontrás los documentos Y bueno, te perdés logros Te perdés logros y cosas de la historia No me importan demasiado, la verdad, eso Me asusté, mierda ¿Este señor? No es nada, dice O sea, me tenía de cara, loco Me asusté, ni siquiera yo lo vi O sea, qué carajos Mierda, creo que me acaban de ver Esto no sé ni para qué sirve, la verdad Estoy dando vueltas acá Pero la verdad no tengo ni idea De qué es lo que tengo que hacer Ni a dónde ir ¿Será que tengo que apagarlo todo? No sé Este lo podemos desmayar Tranqui, 120 No pasa nada Me puedo esconder acá atrás Es excelente Este lugar Por acá no hay nada No nos quedan ya muchos guardias Que atacar, la verdad Mierda Mierda Callen esta mierda El copyright, loco Ahora tengo que ir Creo que tengo que llegar hasta ahí arriba Acá podría solo echar un running O esperar a que venga ese señor Y matarlo O sea, y desmayarlo para que no nos vea Y ya creo que con eso el camino estaría completamente libre Mierda ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por qué? No me jodas Creo que está alerta Por alguna razón que no sé cuál es Podría tirarle un cuchillo O esperar a que pase Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Chau 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 vos también Estabas por decir algo Hijo de puta Esto no es de acá Ah, mirá Acá está Y esto que no sé qué es Pero se ve que esto sirve para algo Ah, esto es de acá, ¿no? Me acabo de cagar No sé qué pasó Mierda Date la vuelta, papu Perfecto Esto es el sigilo máximo, hermano Ahora sí Acabo de pasar como Pedro por su casa Hasta luego, pelotudo No tiene nada No tiene nada Entonces Llamamos al pozo este Acá la llave, obviamente Esto es para esto Así que nos metemos por Acqua Por Acqua Y acá está la puta trampa que nos mató antes Cortamos el cable para que no nos caemos muriendo de nuevo Y creo que ya con eso es suficiente Invisible Savior Invisible Savior Un nuevo logro Sí, sí Este juego es Supervivencia a full, ¿eh? Supervivencia a full Cuanto más difícil el juego Más sigiloso hay que ser Y hay que tratar de pelear menos Porque ya vieron que mi vida No dura más de dos piñas Así que Tu vieja en pelota Vale, pero primero déjame lutear Buenísima Y hasta acá vamos a dejar este puto capítulo Así es, capítulo 2 terminado Pero primero vamos a leer esta mierda Porque si no no tendría sentido Vale, dice a través de las cuidades Dice, lo salvé de la cuerda Y dice que me va a acercar lo más posible a Polis Y entonces ahí vamos a poder contactar con la orden Y reportar todo lo que pasó El camino al legendario teatro Y se está lleno Como que está Atravésando las caracumbas Never been here for Desde nunca he estado aquí antes Y sin mi nuevo amigo Probablemente estaría completamente perdido Espero que conozca el camino Bueno, nada Vamos a dejar este episodio hasta aquí Y continuaremos en el siguiente Espero que les haya gustado Nos vemos con más gameplays en el siguiente video Hasta luego